Me he puesto como meta a andar cada día, lo estoy consiguiendo y estoy muy contento. Yo corría, pero te machaca las articulaciones. ¿Sabías que se quema más una hora andando que media corriendo? Digo andar, pero rápido, no con las manos en los bolsillos, dando un paseo. Se puede hacer en cualquier momento, es una de las cosas buenas. Para volver del trabajo, para hacer un recaudo, para quedar con gente. Me dice, anda. A veces andando con amigos me dicen, joder, no vayas tan rápido. Y es que yo estoy acostumbrado, no me doy cuenta. Yo sé que tengo que hacer 10.000 pasos al día. Y el día que no llego, el móvil me dice, llevas 8.000. Bajo a la calle 15 minutos y me hago 2.000. El camino de Santiago para mí fue fácil, ten en cuenta que yo he andado mucho. Mi madre dice que con 6 meses ya andaba. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!